Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Quién más está emocionado por el cambio de estación? Y es que el otoño ya está a la vista y el verano tiene los días contados. Veamos entonces cómo estará este martes 19. Para la Argentina, tiempo nuboso y este es el caso de la provincia de Buenos Aires que está bajo alerta amarilla por tormentas. Durante horas de la mañana y de la tarde la temperatura irá en ascenso alcanzando valores máximos de 27-28. También se incrementa la humedad y es que estas chances de lluvias y chaparrones, más si sale el sol, va a ser un bombazo de humedad. Las condiciones sí mejorarían durante horas de la noche. Este cambio de estación se va a sentir sobre todo para el día miércoles, donde sí estaría ingresando el avance del frente frío. Pero mientras tanto, mejor dicho, para este martes 19 habría sin cambio la masa de aire. Toda esta información y noticias relacionadas la podés encontrar en nuestras redes sociales y en infotima.com. Muchas gracias.